Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano, iniciando por el Placer de Vivir, una emisión más de este programa que hacemos con tanto cariño, con tanto gusto, deseando que me permitas acompañarte unos cuantos minutos, nada más una horita que vamos a estar juntos y te aseguro que te va a servir mucho, sobre todo para tomar decisiones importantes en la vida. ¿Tienes quien te haga piojito? ¡Qué chulada! ¿Tienes quien te espera en casita? ¡Qué maravilla! Hay personas que ahorita, en este instante, hay un ser humano que está pensando en ti. ¿Tienes amor en tu vida? Ahora, dentro de la gran variedad de amor que existe, está el amor de pareja. Hay personas que tienen la gran fortuna de tener una pareja estable y que esa persona, ese hombre o esa mujer, te sigue queriendo a pesar de tus debilidades, de tus defectos, gracias a tus virtudes, a tus valores. Pero esa persona puede perderse por unas actitudes que repentinamente aparecen en tu vida y te pueden desgraciar la relación. De eso vamos a hablar el día de hoy. Ese arte, porque es un arte, una destreza, por eso digo que es un arte. El arte de mandar al diablo al amor de tu vida. En un ratito se puede acabar o desmoronar esa relación que tú creíste que era para siempre. Estoy de acuerdo que hay factores que la pueden precipitar, ¿verdad? La desconfianza, la infidelidad. Son situaciones que difícilmente una mujer o un hombre puede llegar a perdonar en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se la pasaron diciendo, yo nunca perdonaría esto. Lo dijiste tantas veces que cuando llegó a suscitarse, llegó a presentarse porque lo cacareaste. Acuérdate que lo que más piensas, más poder le das. Entre más dices, yo nunca, yo jamás, más lo atraes a tu vida. Desafortunadamente estaba tan arraigado ese decreto que cuando se presentó lo cumpliste cabalmente. Dijiste, no voy a perdonar eso y hazle como quieras. Y así te estés muriendo de amor y tengas ganas de perdonar, desees continuar una relación y todo por un decreto tan arraigado. El día de hoy vamos a compartir este tema tan interesante, conductas que te harán perder el amor de tu vida. Un programa que merece ser escuchado, tengas o no tengas amor, que como padre o madre de familia te va a convenir escucharlo para que lo platiques con tus hijos. Sobre todo cuando se presente un conflicto que nos cala más, no sé si te ha sucedido a ti como padre o madre. Cuando te enteras que tu hijita o tu hijo está muy enamorado y está viviendo un conflicto de pareja, duele verlos, duele verlos llorar, duele verlos sufrir, duele verlos cuando lloran por alguien que vale la pena, cala, pero cuando lloran por alguien que a legua se nota que no vale la pena, oye, cala doble. Que no lo he vivido, gracias a las parejas que han tenido mis hijos, han sido niñas y niños muy agradables, muy buenos, pero desafortunadamente puede presentarse en algún momento de tu vida. Y también el día de hoy me acompaña con este tema Bárbara de la Rosa, que es Life Coach, y que viene a compartirte según su experiencia atendiendo a mucha gente, porque esa es su especialidad, personas que tienen problemas de pareja, cuáles son las conductas más comunes que dan al traste, que le dan en la torre al amor de pareja. De esto y más hoy, aquí en El Placer de Vivir, ¡iniciamos! Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano, regresamos. La Unidad de Atención Psicológica de Cataluña, España, que tiene más de 40 años trabajando en problemas de desamor, así como lo oyes, hizo una publicación muy interesante en base a estos 40 años de experiencia de por qué hay tantos divorcios, rupturas amorosas, las razones más comunes que hacen que termina una relación de pareja. Yo me quedé sorprendido con alguna de ellas, y son 40 años de investigación, no estamos hablando de que lo hicieron en un año, dos años, no. Te los voy a decir porque me sorprendí con alguno de ellos, como, ¿de veras eso va a ocasionar que termine una relación cuando el común denominador es que nos amamos los dos? Pues sí, la primera, reprimir lo que sientes, esa es una de las que más me sorprendió. O sea, te quiero mucho, y es muy típico que cuando nos queremos tanto prefiero no decirte lo que siento, no por darte avión, sino para no meterme en bronca, está bueno, como tú digas. Es que te quiero tanto, ¿eh? Sí, no quiero ir, hombre, la verdad es que me choca ir a la casa de su mamá. No es mi caso, ¿eh? Se va a quedar linda, le mando un beso muy grande, doña Laura, no. Pero, pero, ejemplo, no digo lo que siento, lo reprimo, me lo guardo, no lo hablamos, no lo discutimos, me lo trago. No, pues está comprobado como una de las primeras causas por las cuales una relación termina. Yo creí que eran otras, ¿eh? Otra, así pero fuerte, de las que ellos publican como el esperar a que la otra persona cambie. Y pasaron los meses, los días, los años, y ¿sabes qué? Nunca cambió. La bronca es que nunca dijiste o expresamente que tú deseabas que cambiaba. O sea, puede ser que te hayas guardado, que le hayas insinuado, que te hayas ido con la finta en el noviazgo diciendo, pero yo se lo quito. No, pero va a cambiar. Ah, la tercera que publican. El no tener un plan claro con la persona en cuestión. O sea, empieza la relación, tú estás por hecho en que ella o él quiere también dos hijos, se habla, pero te notas que a él no le gustan los niños, pero tú dices, es que es natural que no le van a gustar porque no los ha tenido, pero cuando los tenga. Y nunca le gustaron, ¿eh? Pues tiene los hijos y no creas que hubo muy buena química. Ama a sus hijos, pero de lejecitos, ¿eh? Ese plan no estaba en común, no se había hablado. No se hablaron los planes en común de quién va a pagar esto, quién va a pagar lo otro. Trabajan los dos. A la mera hora nos damos por hecho de que entre los dos cubrimos, no, no, sale uno bien tacaño, bien agarrado. O uno de ellos ayuda a su mamá y cuando te casas no se habló que ibas a seguir ayudando a tu mamá. Se hace una broncotota que termina la relación. No hubo un acuerdo en gastos, en valores, en principios o en planes en común. También publican ellos como la, esta unidad de atención psicológica en Cataluña, publican como una de las razones más grandes que hacen que la relación termine y le eches por la borda, sentir celos de todos y de todo. O sea, hacer una escena de celos en cualquier parte y por cualquier razón. Esto, estos son comportamientos que se consideran insanos y que hacen que la persona empiece a sentir que no se confía suficientemente en él o en ella. Bueno, cuando hay motivos, cuando hay colota que le pisen, pues no te digo nada. Oye, pero no te da motivos. No toma, no fuma, se porta muy bien. ¿Qué es lo que esperas? ¿Que darle una arpa y ponerle alitas y que ande volando? No, mi reina, y luego andas viendo moros con tranchotes y todavía dices, no, si en él sí confío. En la que no confío son la bola de lagartonas viejas pompisueltas que los rodean ahí en el trabajo y ahí empiezan las broncas. Porque ya estás poniendo en tela de duda a la persona en cuestión. Y por último, una de las formas que también puedes utilizar si tú lo que deseas es terminar con esa relación es utilizar la mentira como estilo de vida. Mentimos por cosas sutiles, en cositas simples. La mentira suavecita, que va aumentando de tono conforme empieza la convivencia. Empiezo a mentirte por cosas intrascendentes y posteriormente digo mentiras por las cosas trascendentes. Estos son los cinco motivos principales que según este centro de investigación publica como las razones más comunes que hacen que se pierda la unión que consideraste o que creíste que por mucho tiempo iba a durar, que iba a ser para siempre y se pueden cometir esas fallas tan sencillas, tan simples de evitar. ¿Qué piensas sobre esto? Me acordé una de mis frases matonas en relación con el tema y ojalá la escuches y la apliques en algún momento de tu vida. Es en relación principalmente con el tema de amor y desamor. Procura decir con más frecuencia Me siento orgulloso de ti que decir te quiero. Voy a repetir. Procura decir más frecuentemente Me siento orgulloso de ti que decir te quiero. Díselo hoy a esa persona tan especial y checa su reacción. Mira, es que últimamente decimos te quiero a todo mundo. No sé si te has dado cuenta pero en mis tiempos, en mi infancia no se le decía te quiero a todo mundo. Ahora, sí, te quiero, te quiero. Entre todo el mundo decimos te quiero. Amigos, amigas, todo el mundo le decimos que los queremos. Como que ya es bien común. Oye, sí, hablamos, te quiero. Ándale, cuídate, bye. Sí, te quiero, yo también te quiero, bye. Ya, como que ya perdió el impacto cuando alguien te decía te quiero. Alá, que me quiere, a la fregada. ¿Qué fue? ¿Qué ímpetus muevo? Ahora no, ya todo el mundo queremos. Ahora, pero dile, me siento orgulloso de ti a esa persona tan especial y checa la reacción. Puedes querer a muchas personas. Puedes querer a objetos, animales. Pero sentir orgullo de alguien eso no es tan frecuente. La motivación que se recibe al escucharlo es pero enorme. Quien recibe ese 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 regalo tan importante ese reconocimiento busca busca a toda costa seguir haciendo lo posible para que siga sintiendo orgullo por él o por ella. A ver pesa pesa mucho, eh. Dile a esa persona tan especial me siento orgulloso de ti y checa su reacción. No te vayas una pausa. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Continuamos. El tema del día de hoy en el placer de vivir las conductas o actitudes que te hacen perder al amor de tu vida digo, está por demás decir que una de las conductas o actitudes que te hacen perder el amor de tu vida bueno, si tu pareja es muy pulcra obviamente eh, pues una de las conductas que van a hacer que pierdas el amor de tu vida pues va a ser la si no cuidas la pulcritud. Si tu pareja es muy honesta es una persona que le gusta que le hables con la verdad obviamente a la primera mentira que te pesca te manda pero a volar en dos, tres patadas esto depende de los valores y principios de cada quien pero en un momento más viene mi especialista del día de hoy que viene con todo a compartirte Bárbara de la Rosa cuál es según su experiencia como Life Coach cuáles son las conductas que generalmente hacen que pierdas a esa persona tan especial en tu vida y si quieres compartir alguna opinión el teléfono en cabina 110973 o de cualquier parte en la República Mexicana 01800000973 sin costo por cierto amigos en la República Mexicana ya estoy en gira en toda la República Mexicana para las personas que quieran saber qué día me presento en tu ciudad entren a cesarlozano.com y ya están las fechas hasta septiembre 2016 incluyendo la gira 2016 en los Estados Unidos a ver pásenme la llamada Joel hola hola ¿quién habla? hola mi nombre es Rafael Rafael gracias por escuchar el programa amigo estamos hablando de conductas que te harán perder al amor de tu vida Rafael ¿ya perdiste un amor por una conducta? dos de hecho dos ahora sí ya aprendí pero sí me costó mucho trabajo a ver ¿cuál es según tu experiencia qué lástima que a veces así se aprende amigo pero ¿cuáles conductas tú como hombre dices que hacen perder al amor de tu vida? cuando inicias y esta parte por ejemplo en algún otro programa escuché que hablabas del enamoramiento este enamoramiento hace así a veces como que veas cosas que no están ahí o las que están o las quieres ver y en mi caso particular la otra persona la pareja me toma como si yo fuera un papá a veces que empezamos estas cuestiones de buscar seguridad o algo así y en el afán pues yo también hacía un poco esa parte como muy protector y etcétera tomando mucho liderazgo no igualdad entonces pues al poco tiempo realmente esto ya no empezó a funcionar porque ninguna de las dos personas estaba teniendo lo que quería a ver pero al principio sí funcionaba cuando tú tomaste el rol de figura paterna cuando no debiste haber tomado ese rol así es ¿y por qué lo permitías? pues en parte porque era cómodo era agradable se sentía bien se sentía así como un logro pero después me di cuenta que esa realmente no es la función de una pareja porque no estamos usando las cualidades o no estamos viendo las cualidades de la otra persona como tal a la parte sino como si fuera algo menor con la segunda pareja con la que fracasaste por alguna conducta ¿cuál fue la razón? ¿la misma? igual no me digas oye o sea ¿te ven como el papá eterno? sí casi casi pero ahorita ya me di cuenta entonces así como ahora ya estoy mal oye espérame ¿pero no estarás dando tu pie amigo a que te vean como un papá en lugar de como una pareja? sí porque de hecho sí me di cuenta de eso porque lo que hacía era vamos a decir como ofrecer demás como ofrecer demasiada protección o demasiada guía o algo así ¿no? amigo gracias por tu llamada y espero que sirva de aprendizaje oye una terapeuta nos decía en este programa hace como siete meses algo que me llamó mucho la atención cuidado de andarle diciendo a tu pareja mami o papi totalmente totalmente de acuerdo sí ¿a poco te decían así papi? no no hasta eso yo no lo permitía pero sí estaba como tendiente a suceder pero yo no lo permitía porque ya sabía pero bueno aprendiste amigo aprendiste así es doctor felicidad oye gracias por estar escuchando el programa amigo muchas pero muchas gracias por llamar gracias a usted sí así dijo tengo aquí a dos invitados bueno así dijo que tenga mucho cuidado con andar diciéndole papi o mami a su pareja Carlos Segovia y Miguel Ángel Martínez también estudiantes del centro de capacitación MBS que se van a graduar como locutores profesionales ya muy pronto bienvenidos tienen voz de locutor hablen así es muchas gracias hable clase graduado vámonos ya oye tú eres Miguel Ángel Miguel Ángel Martínez oye tú qué piensas del tema conductas que hacen perder al amor de tu vida qué conductas no pues todo tipo de conducta puede hacerte perder ejemplo cuáles cuáles te han hecho perder a ti al amor de tu vida mentir que la frega la mentira la mentira la mentira es atípica es atípica porque dices tú también eso Carlos Segovia porque a mí ya me ha pasado que seguido me echaban mentiras también ah tú no eres el que mentías no bueno al principio no ya después pues si ella lo hace yo también y ya sí al último pues sí terminamos y por eso las mentiras la mentira dura hasta que la verdad no llega y tristemente las mujeres son muy intuitivas para detectar a los hombres mentirosos de que se hagan mensas es una cosa pero de que la o sea no siempre muchas veces como estrategia amigos la mujer usa la ingenuidad o sea tú crees que es el que te creyó la mentira pero se la guarda ya te pescó en la maroma y no te dice nada pero te vuelve a pescar y se te arma la bronca es cierto o no sí es cierto de hecho ellas te dejan mentir quieren ver hasta donde llegas desde un principio saben que estás mintiendo y te dejan te dejan te dejan a saber hasta donde vas llegando y hay un momento que le revientan sí así son así son saludos a todas las mujeres que nos estén escuchando el día de hoy yo digo que son astutas como serpientes vamos a una muy breve pausa ya viene Bárbara de la Rosa a decirnos pues esos errores conductas que nos hacen perder al amor de nuestra vida no lo vayas a dejar de escuchar lo que sigue a continuación ahorita volvemos no te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro así disfrutarás cada día más de él por el placer de vivir con el Dr. César Lozano ya volvemos con más ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? dale like a su página facebook.com diagonal Dr. César Lozano también lo puedes seguir en Twitter arroba Dr. César Lozano continuamos con más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano yo creo que hay muchas actitudes y conductas que pueden hacer que pierdas al amor de tu vida por decirle de alguna forma a tu pareja porque mientras tú no te consideres el amor de tu propia vida híjole pues no va a haber nadie que venga a sustituirte desafortunadamente ponemos todo nuestro entusiasmo en una persona la idealizamos y decimos es el amor de mi vida y se te olvidó que tú eres tu propio amor de tu vida y la persona que se quiere mucho pues obviamente atrae a esas personas dispuestas a compartirlas contigo querida Bárbara de la Rosa experta en este tema de amor y desamor porque experta en relaciones fallidas fallidas anteriormente yo no lo quería decir amiga solita te resbalaste experta en relaciones fallidas y por eso ella tiene voz y voto en temas como este además es coach certificado en programación neurolingüística y en neurociencia además es el love no sabía que existía este amiga esto me está sorprendiendo love coach love coach love coach en relaciones sentimentales personales y apasionada del mundo emocional aún y que le han partido el corazón varias veces así es amigo y me encanta este tema y me ha ayudado a muchas mujeres a encontrar el amor pero mucha gente te ha dicho me divorcié por tu culpa te lo han dicho no a mí sí dos veces me lo dijeron oye y no es que estemos promoviendo este tipo de cosas yo no estoy promoviendo el divorcio estamos promoviendo la felicidad la paz y la tranquilidad no promovemos el divorcio por ningún motivo en ocasiones y ya uno hizo su lucha ya buscaste ayuda ya agotaste todos los recursos y solamente es esa te queda vaya a volarle vaya pero en realidad un divorcio no te da una felicidad esa es una creencia falsa yo primero soy feliz y luego acomodo las situaciones en mi vida ya lo hablaremos después amiga porque si no nos vamos a colgar aquí en tiempo tú dices que son siete las actitudes que espantan al amor de tu vida ¿cuáles son? y por experiencia mamita y por experiencia y porque se repiten en los casos de las cientos de mujeres que me siguen en mis redes sociales número uno solucionarle todo al hombre a veces oye pero aquí no le gusta que nos arreglen nuestros problemitas mamita linda sé que les gusta que los consentamos y que ay chiquito hermoso mira aquí te van tus huevitos revueltos con chorizo pero pero a ver si no o sea amigo tú miras el día que tú quieres sorprender a tu mujer y le dices mi amor yo te voy a llevar a un restaurante bien bonito y luego la mujer sale como ay no mi amor sabes que es que yo tengo un amigo que conoce al chef de no sé dónde y mejor va a estar bien padre y yo me encargo tú no te tú no te preocupes dime si no se siente como que oye espérate si yo te iba a sorprender yo te iba a sorprender qué onda con tu que mejoras claro que hay uno que otro arrastrado que quiere que le resuelvas todas las broncas pero un hombre un hombre científicamente es un solución a problemas él necesita estar solucionando y cazando para segregar testosterona que es una hormona necesaria en el amor nosotros por mujer por tener o a lo mejor baja autoestima por relaciones tóxicas por los asuntos que tienes pendientes te da tanto miedo perder a tu hombre que le solucionas todo si está enfermo ahí estás tú pendiente que se tome la medicina si tiene frío eres capaz de tejerle una bufana en ese momento para que no tenga frío y está solucionando todo y no lo deja solucionar nada entonces el hombre va a decir oye sabes que mi amor ya no siento ese algo por ti y tú dices pero cómo o sea aquí no éramos la pareja perfecta así pero tú esas actitudes y tus conductas tuvieron una una afectación en su bioquímica de la muerte y es al revés también a los hombres nos gusta solucionarles a ustedes los problemas pero ahí si no es no lo toman ustedes igual pero vean que nosotros dejemos solucionar los problemas mira que lindas porque a lo mejor claro no les damos chance de solucionarlo pero que nosotros los hombres te lo solucionemos a ti pero fíjate a veces como alguna vez escuché oye tómate una aspirina mi amor y a veces es como oye no porque una aspirina a ver si te está diciendo que te tomes un pan pastilla dile sí mi vida claro que sí hermoso precioso gracias por tu ayuda pero no lo hacemos no les dejamos solucionar los problemas entonces el hombre soluciona problemas y la mujer por favor acepta la ayuda del hombre aunque no sea como tú quieres porque nunca va a ser tal como tú quieres pero acéptalo como te lo está dando anda brava vino filosa hoy hoy vino filosa la bárbara de la rosa love coach oye es que soy love coach yo me certifique en life coach pero no en love coach tengo que certificarme en esas cosas en ese también amigo segunda actitud o conducta que espanta al amor de tu vida minimizarlo mujeres yo sé que a veces estamos bien enojadas y nos encanta decirle los defectos al marido pero eso en varias dosis después del tiempo afecta la bioquímica del amor ejemplo que él quiere estarle ayudando a la tarea del niño y tú sabes que posee las buenas matemáticas salió malito pero le está echando ganas pero ahí vas tú no 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 espérate o sea tú ay por favor si sacaba 5 en la prepa no te hagas y yo era la buena tu papá era bien burro mijito vieras que burro era ya le dijiste cuánto sacaste matemáticas mira y viene a ayudarte a ti ay bueno sígale y a veces uno lo hace como dice ay es carro sana es aquí guasa pero en realidad hay situaciones en que el hombre está recibiendo constante ataques y muchacha yo he ido a las reuniones y parece que es competencia de que a ver quien tiene el marido más más onzo oye es que no sé qué el mío hizo no sé qué ah no amiga espérate déjame te cuento la que hizo mi viejo ayer parece competencia y lo hacemos en las reuniones con parejas oyeron niñas no me hagas no sean quejando ni minimizando su marido está haciendo un gran esfuerzo por ser su héroe dígaselo aunque sea aunque no sea aunque no sea verdad pero hay ciertas cosas a lo mejor no es el mejor en matemáticas pero oye es un buen cocinero le halago lo que es un buen cocinero muy buena tu observación tercera mamita tercera ser negativa muchachas a veces nos pasamos de lanza siendo negativas ay mi amor no es que no contestabas y yo pensé que había chocado no hombre ya habla todos los hospitales te la bañas me tienes con el corazón que se me sale estoy esperando a Nancy para que me lleve el semifo allá o sea a tal así o más dramática pero chicas toda esta negatividad y los digo siendo especialista en neurociencia crea ciertas vibraciones esas vibraciones negativas son bien pesadas tu marido no quiere ni llegar a la casa pues como con tanta tragedia pues dan tanta negatividad oye andas muy brava pero estás hablando de tres puntos muy importantes muy importantes fíjate lo que dijo primero no le quieren solucionar todo a nosotros los inocentes sacrosantos virginales pequeños querubines de Dios porque tenemos sangre de cazador porque tenemos la testosterona y queremos segregarla y la testosterona la segregamos solucionándote a ti las broncas no al revés no al revés segundo dice Bárbara de la Rosa no lo estés minimizando no lo pongas en evidencia y menos delante de tus hijos y menos delante de los compadres ay que te están platicando no le creas nada ese cae bien gordo nunca me lo dicen por cierto mi esposa creele la mitad oye entre broma y broma la verdad se asoma y yo estuve en una reunión hace unos días de una persona la esposa y dice que te está contando que te está contando cree la mitad compadre y se fue y créeme que ese hombre se fue enojado con toda la razón si tu pareja es tu equipo es tu socio de la vida nomás dijo el veneno a la mujer y se salió y me dejó al marido ahí pero dijo cree la mitad y ya ves como son y siguió platicando pero como que si bajó mi nivel de credibilidad claro y tercero tenga mucho cuidado con la negatividad señoras porque eso hace que espante el amor de su vida después de esta pausa Bárbara de la Rosa la love coach love coach ¿cómo? love coach love coach este nos va a decir otro otras tres recomendaciones para que debes de quitar de tu vida para que no espantes al amor de tu vida además tiene estudios en neurociencia y ella está hoy aquí en el placer de vivir donde te puede encontrar el público rápidamente en mi facebook coach Bárbara de la Rosa en mi página de internet barbaradelarosa.com.mx con la liga de youtube que en youtube tengo muchos videos de estos consejos muchas cositas sale ella bien platicadora para que la vean la guapa que está la barba de la rosa y ya tienes el amor de tu vida o todavía no ay César y se lo dejamos para otro programa a ratito me lo platicas no te vayas una pausa no te ancles al pasado porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro así disfrutarás cada día más de por el placer de vivir con el doctor César Lozano ya volvemos con más no hay recompensa sin sacrificio todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito por el placer de vivir con el doctor César Lozano continuamos no son siete puntos son seis los que estamos tratando el día de hoy con la coach Bárbara de la Rosa que viene a compartirnos cuáles son esas actitudes esas conductas que espantan al amor de tu vida has compartido hasta el momento tres que no le quieras solucionar todo que no lo minimices ni lo estés ridiculizando delante de los demás y cuidado con tu negatividad faltan otras tres yo había dicho que eran siete pues a ver cuál inventas pero vamos a ver la cuarta ¿cuál sería? tratándolo de educar en base al miedo ¿a quién? ¿al marido o al novio? al marido a la pareja ¿al novio o al amigo obvio? es que traemos una educadora interna porque así aprendimos que era el amor mamá nos decía pues mamá es nuestra figura de ejemplo de amor y mamá nos decía si no haces la tarea no vas a cenar si no recoges tu cuarto no vas a salir a jugar te voy a quitar el playstation si no haces esto y a veces hacemos lo mismo con el marido ponme un ejemplo con el marido no llegas temprano ah pues no hay noche de pasión golosa pero eso afecta mucho mucho la relación o a veces también con el pequeño detalle que si no llego a punto al ahí traes tu cara de enojada con la boca es una forma de estar presionando o chantajeando chantajeando pero porque lo tratas de educar en base al miedo y lo he escuchado muchas dicen no 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 que le duela para que entienda que lo castigue y en realidad eso afecta muchísimo ni creas que vamos a ir el domingo con tu mamá yo no voy y hazle como quieras y me vale un cacahuate ok ok eso funcionaba cuando éramos niños porque así nos educaron y a mamá le funcionó pero el amor de pareja no funciona educar en base al amor la recompensa en base al miedo en base al miedo discúlpame tenemos dos sistemas cerebrales el miedo y la recompensa la recompensa es infinitamente mucho más poderosa refuérzame las actitudes positivas si tu marido un día llegó temprano en vez de hacer la cara de enojada cuando llegó tarde el día que llegue temprano hazmele una fiesta mi amor hermoso que lindo divino llegaste puntual mira hasta te hice también tus huevos rancheros con chorizo que tanto te gustan y así podrías educarlo yo sé que tú quieres cambiarlo pero mínimo estás no dañando tu relación sino haciendo que la recompensa haga su cambio bioquímico y él diga ah pues voy a llegar temprano pues si pero siempre llega tarde mi reina andarlo felicitando bueno pero no aplícame la recompensa y créeme que va a suceder un cambio a ver niñas háganlo ahí me dicen si funcionó pero ya no me lo eduquen en base al miedo por favor queriendo hablar cuando él no quiere hablar y estos somos especialistas nos dice que no quiere hablar y nos ponemos en la puerta ah no yo no me voy a ir de aquí hasta que me abra la puerta o no te contesta porque te dijo mi amor ahorita sabes que no quiero hablar te colgo el teléfono y eres capaz de hablarle 52 veces hasta que te conteste y le has oído muchacha no le estoy marcando y ahorita me va a contestar que le ves y vibra el teléfono hasta que me conteste chicas los hombres son diferentes a nosotras nosotras cuando hablamos nos sentimos bien pero el hombre necesita un periodo mínimo de 72 horas cuando hay una fuerte discusión para que él en su cerebro haga un cambio químico y pueda tener una conversación contigo chicas por favor cuando él dice no quiere hablar te conviene no hablar te conviene no hablar te conviene no hablar oyeron niñas espérate a que él se tranquilice que su cerebro hace sus cambios te conviene esos cambios bioquímicos que él necesita para luego hacer una negociación al respecto así que las chicas que han estado ahí no que déjame hablo y déjame hablo y luego se les desapareció el novio pues ahora ya saben por qué y la última querida Bárbara la Rosa ¿cuál es? que no lo admires y que no se lo digas o sea que no lo admires y peor tantito no se lo digas o lo admiras y no se lo dices ándale no se lo dices es bien importante acuérdense chicas el hombre aún muchos dirán que lo que el hombre quiere es sexo pero créanme que hay algo más abajo de ahí de sexo es la admiración el sentirse admirado por su pareja es una fuerte carga de testosterona y dopamina en su cerebro que son hormonas necesarias para el amor ¿cuántas veces lo has admirado? ¿cuántas veces le he dicho chiquito estás bien guapo estás bien rico te me antojas y si no está guapo ni rico oye cocinas bien rico eres bien trabajador hueles bien sabroso hueles bien sabroso oye mi amor gracias por pagar la colegiatura del niño a veces mujeres creemos que el marido tiene la obligación de pagar los recibos oye pues la obligación yo crea que sí o no ya no oye me estás llenando las cosas pero es que en realidad me estás llenando de muchas cosas la cabeza en realidad a ver poco no dirías oye después de lo mucho que te esfuerzas que tu vieja no te diga mínimo un gracias y que piensas que sea un héroe y te he tenido porque he tenido en consulta muchos hombres y es que me desvivo por llevar el sustento y nunca le es suficiente y hace como no sé dos años que no recibo un gracias porque es mi obligación así te dicen los hombres y ese sentimiento ha afectado tremendamente el amor y por eso andan buscando en otra parte lo que no hay en casa chicas prográmense si se les olvida a ver voy a admirar a mi marido unas cinco veces a la semana voy a decirle gracias hace mucho que no le dices gracias por simplemente estar contigo y estar con tus hijos y decirle gracias mi amor eres el mejor hombre que pude haber tenido así o más claro gracias Bárbara de la Rosa yo te digo gracias por haber estado hoy en el placer de vivir de vivir y gracias por compartir nuestros temas con tanto entusiasmo y pasión quieres escribirle a Bárbara de la Rosa te digo tu fe sí escríbeme coach Bárbara de la Rosa en Facebook o mi página internet Bárbara de la Rosa punto com punto MX muchachonas acuérdense que las amo con todo mi cerebro ahí está con todo el cerebro esto fue por el placer de vivir soy César Lozano y le pido a mi Dios bendiga tus pasos bendiga tus decisiones ah y recuerda el problema no es lo que te pasa es cómo reaccionas a lo que te pasa ánimo hasta la próxima tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar por el placer de vivir con el doctor César Lozano escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de por el placer de vivir con el doctor César Lozano con el doctor César Lozano una producción de MBS Radio todos los derechos reservados hola soy César Lozano y me alegra mucho que estés viendo este video ah te recomiendo también estos tres están buenísimos